¿Sabes por qué el nuevo Kia Picanto 2025 es una excelente elección para ti? Quédate y lo descubrirás. Cuenta con un diseño totalmente renovado en comparación a su versión anterior, ya que viene con un sistema full entretenimiento y aros de 15 pulgadas. Su motor de 1.0 y 1.2 que te dan un excelente remunión. Una de las características que lo diferencia de sus modelos anteriores es que en la versión Sport ya cuenta con Samtron. El Kia Picanto 2025 en todas sus versiones incluye 6 bolsas de aire, frenos con ABS y DVD, control de estabilidad y sistema de enlace de este tipo. Definitivamente este es el modelo que estás buscando. Recuerda que en Kia Perú Motor aceptamos tu auto como parte de pago. Además, contamos con entrega inmediata en todos los colores y versiones. Ven y conoce todos nuestros modelos en el Mall de Comas, Avenida Los Ángeles 602. El mejor precio del Perú 100% garantizado. ¡Los esperamos! Kia. Movement that inspires.